la gente ha comenzado ya a partir de la piedra mañana a cubrir de manera más masiva algunas situaciones normal pero en un sentido general solamente me han reportado algún incidente que no conozco en detalle descansa la reina amado me dice que ama bien participativo las urnas que se le rompieron en los precintos anoche no tenemos detalles de ese agante por ejemplo una participación bastante aceptable amado bien participativa y en sentido general la cosa ha ido caminando sin mayores propiezos que hasta esta hora el proceso lo veo bien como la gente está entusiasmada tiene deseo de sacar esta plaga de aquí y la vamos a sacar vamos a comenzar hoy una producción de nj productora acceso sin límites